O sea, mi amor, lo que vos tenés, no lo tiene él Sí lo tiene, dice No, tampoco, seco Casi nada, creo que no Por ejemplo, por ejemplo, mira, esos camas nances Mira, el seco no tiene camas nances, mira Esos labios, esos labios, mira El seco no tiene los labios Tiene más labios Tiene más labios Tiene más labios que Mira, el seco En cambio El seco como que era radiador Mientras él le estaba dando paja Yo le estaba dando paja al otro Porque era ardilla comiendo coco Casi nada ¿Cómo le canta la canción por decirte, hombre? Sí, él lo hubiera comido todo A mí no me gustan los mangos Seguramente Démosle, démosle, démosle ¿A quién le damos? Ve que había luz, perdón Ya vamos, cabrón Entonces sí, llevamos la lamparita Porque si nos va a agarrar la tarde Ah, pues voy a llevar la mía Ajá, porque nos va a agarrar la noche Ah, pues llevo la mía Ajá, llevo la suya Pero tú engratá la llave Yo también tengo que traer la mía Uy, se me anda cayendo el cargamento ¿Quién me sacó una bolsa negra que andaba churro adentro? No aguantan con la... Él dijo que la iba a encender cuando oscurecieron Entonces hay que dejarle una llave A mí, no hay otro nada Mírate mi lámpara Ok ¿Ah? ¡Chicli! Jajaja Déjame por mi lámpara Ya vengo Ok Pasamos ¿Quién andaba a tu mango? ¿Sugar? 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 ¿Dónde vamos a ponerte la cola? ¡Ja! Ahora sí se mira Jajaja ¿Quién anda la cámara? Órale Ay, ¿por qué? ¿Es la hervitaña o la dada? El chile hablando de la morena Mira Jajaja Puro hielo tocado Mírate que chiquitilla Mira la parita Hasta la par de la garza Ay, tío Ay, tío Yo cuarto Es por el frío, hijo Por el frío Jajaja Se encogió Mira cuando sales del frío con la otra Jajajaja Jajajaja Ahí dice bueno Jajaja Jajaja Me aguevan con mi lamparita Mi grande lamparo Jajaja Mira aquella gruesa Como yo, hijo ¿Cómo? No hombre Mantenido Mantenido Jajaja Cuenta 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 Mejor compro una de esas Amarillas Cuenta Me va a servir para la casa Yo recono treinta y siete Sí Treinta y siete Pero es que a mí me la regalaron Ah, por eso Ella cambia Ella cambia Ella cambia Así puede valer mil y que me la baile No, no importa que puede valer diez, cinco Para que la intención vale Sí ¡Claro! ¿Y la que te dijo que te iba a matar? Sí, el amigo este Sí Iba para acá que era lampar Sí Para alumbrar una noche ¿Qué era? Con un hijo Sí, una Nayeli Una J arriba Una J arriba Es que yo te comprobé No, me dio un diseño de este y de esta No, no le doy que esta Ay, qué bonito Mire, mire Mira, mire Mira, mire Ay, un hijo Sí De nuevo ¿Cuál? Pero mire, ve Pero mire, ve La ventaja Con luz led Mire, mire Mire, mire Mire Ah Es la Es la No, va Vámonos, pues No estuvo niñez Mire Como que es de los deformes Cuando están jugando Y no sé con luz Lo dejamos aquí abandonado No se muere de hambre Se rebusca La hija venía atrás de mí Nooo La hija venía atrás de mí Sí Te hago falta, la bicha Sí Me puedo enrogarme ahí Me llega Ajá Vamos allá, estábamos ¿Nos vamos para la caminata? Vámonos ¿Cómo se llama? ¿Quién yo? Ajá ¿No voy a ir, pues? Yo no voy a poder ir Ah, ok, pues Ya regresamos Ya regresamos Vámonos 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 No los van a romper Vámonos No los van a romper Vámonos ¡Que consuelo ese, va! A los dos No, a los dos Javi ¿Ah? Le dejamos a usted la misión Que le empujes a Coco Y te caigas aquí a este lado Vinás que the food La frente Es prohibido yo creí que van a ir ellos también con nosotros yo pensé que iban a ir ellos ¿no le dijeron? no le dije que no le dijeron no los quiere llegar uno se va a quedar aquí y él va a ir con nosotros pero ya vienen dos más cuando dicen esto me da miedo a mí porque a veces si cuidan porque es verdad cuidan o cuidan porque es posible no, 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 escúcheme yo escucho vaya, la idea de ellos es me imagino yo la idea de ellos es que cuidan a las personas que vienen aquí no es porque sea peligroso sino que porque así cualquier turista viene y dice ajá, cualquier emergencia es cuando se envían como salir a donde ir yo me imagino la ruta más rápida y más segura, según aquí ves, esta no es porque sea peligroso esta es la ruta más rápida porque es por algún emergencia si es peligroso sería peligroso o sea, arriba también no me voy a quedar yo ellos no están aquí por cualquier emergencia que haya porque como dijo el señor ayer me voy a quedar yo de que cuando no hay nada que consuelo no hay un modo de quedar ellos no se mantienen aquí queda sacado aquí queda todo si te fijaste a aquel día vaya el día que venimos se fijó a no, se me vino bien 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 vino la caminata no, mire con tobota no, pero que quede mejor luna ¿de qué? Lulo, puede matar el búfalo que ahí bueno Lulo, que ya está cuidando ahí por si viene el tunco del monte que hay en que anda aquí vamos a ir a la ruta ahí fue lo que está así, lo que está así, lo que está te digo mire, si dice que tu pesito nomás le pegó el búfalo y así se meñaba el carro dice aquella vaca que había estado brillante hombre, está chula la vaca está chula la vaca está chula y el terrenito también ahí está el búfalo que ha asustado por Lulo le digo ah, el señor no, es chugar lo subió y para qué lo subió allá arriba con vivo lo tiene pero es el otro dos hay dos hay ahí está ahí está ahí está ahí está uno rompido la norma ya que me enseñaron el churro quien va a una bolsa negra de aquí a gastar en la cabina mire, hay un montón colgadas negras no, el que traía carga traía carga pero buena yo a mi gato le quiero hola pobre sí, ya vi pobre órale no te metas con mi quegadura no te metas 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 por otro palo desgraciado no te metas voy a meter a la garza la garza mira que hay a la champa aquella no porque no me empujé me voy a que lo agarre es que esos en el cuarto donde estábamos nosotros estaban churros y él lo agarró y lo subió para arriba ah ok está bueno y ahorita ¿de qué vamos? vamos a conocer esta área de aquí de camping ah para arriba ok llegamos acá pero tú no tenemos ok ya no lo puedo alcanzar a veces hasta yo buscó mi agua y mi gator y no la había llamado ¿no está tomando? sí qué raro ajá aquí no se puede agarrar no aquí todo respeto bueno bueno te reempujara pero vamos igual estábamos me meto mi cargamento por aquí no te vio que estaba aquí era en el borde ¿qué era? en el borde ¿el qué enano? en el borde ¿cuál es el borde? ¿cuál es el borde? ¿cuál es el borde? ¿cuál es el borde? ah vaya yo quiero salir yo de la duda ¿de qué? que ustedes decían cuando estábamos en la peña partida arriba en el borde aquí ¿cuál es el borde? aquí ¿cuál es el borde? aquí me dice mira ahí está la peña partida ¿cuál? aquí allá allá ahí está ahí está allá allá ahí está el borde ¿cuál es el borde? 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 yo me quedo en el champa me dijo me dijo me dijo si vamos a hacer una fogata hay que hacerla y que la hagamos leyes ¿de esta? ¿cuál es el borde? ¿cuál es el borde? para allá y allí están todos los sentaderos mira sí y en medio está volado la gran fogata qué chido ¿tiene donde? ¿a dónde? no, no, ladrillos y no quedan con pedacitos de palo así ¿están así? para sentarse él me dijo mira ¿y dónde está? allá abajo allá allá por el carro por allá estamos entrando nosotros prácticamente por allá ahora estamos donde hacen la fogata con el leño que llevamos ¿cabón? 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 no, hombre un buen hueco ¡cabón no! ¡ah! para que nos caliente pues! ¡cama! y que después nos están contando las bichas de lo que le han pasado en la vida ¿cabón? ¿cabón? si hay frío ¿no te voy a dejar hablar con el frío? no, pero ¿quién vivía? un hombre de 100 años el hombre que vivió 500 años no sé ¡ay, te desváltas! mire cuéntame el mito pues mire el 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 ancestro cama ahí dejó todas las espaldas en el trabajo ajá ¿eh? yo lo preocupaba para que no le hicieran ojos jajaja 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 ¿qué diablos es? jajaja calmate 007 un paso de migración ok jajaja 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 aquí baja el agua mire jajaja 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 el viejito es el viejito de mil años es un jabalí jajaja no hombre pollo es pollo o chuga pollo que ya por ese viejo ah bueno no hagan bulla por si hay algún jabalí por ahí ajajaja aquí cuenta que hay un búfalo sueltos que tal encontramos un búfalo y lo hacemos en barbacoja jajaja jajaja como ha querido julio hola julio jajaja me distrae a pollo que sigue todavía va ajajaja para arriba es el camino que lleva para la peña porción donde dejó el señor va jajaja 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 ya que aquí ya no hay mucho jajaja ya le vas a llegar arriba jajaja y aquí es donde firmas allá ese tiene que ser el camino que se vino ayer Ernesto para cuando nos dejó corazón llego rápido sí y esa es lo grande para abajo nos falta en el barranco ¿cuál barranco? ¿a qué? que andamos la vez pasada es que dije que yo tengo ganas de encontrar pero un animal salvaje pero algo así como a julio un jabalí preso de noche los venados son tan grandes y como es para esconderse son rápidos como son rápidos ellos se esconden el venado de aquí a aquella loma lo siente y corre 40 kilómetros el que va a cazar como anda tranquilito busca el lado contrario de la brisa y busca el lado cuando ellos van a tomar agua también exacto si el sabe lo van a comer o van a tomar agua si el sabe donde se mantiene el se va por el lado contrario el hijo sabe que no lo siente y hay un venado que nos ha ganado carnitas grandes ahora lo tienen en casa está cautivario porque no venimos en la noche a ver si miramos este ¿cómo se llama? sorrespina sorrespina o botacuacina animal de monstruo y aquí es diferente la fauna me imagino por el frío ¿oy? sí aquí hay las blancas y juan acero las blancas pero son colores como moraditas son pequeñas pero ayer vi una juela así la gran pelota un día la blanca no una tulera una tulera pero era con una gallina niñatura un día he visto uno todos los días no solo un gurrión que vi hoy en la mañana ayer por la ventana yo vi un gurrión allá en la antena tortolitas no he visto yo he recibido dos tortolitas allá arriba del río chiquito estaban en un hilo este tipo lo frío quizás y yo me hice la pregunta que están haciendo esas dos tortolitas en ese alambre a ver que tortolitas viste pues sí literal regresamos a este video no lo dije están haciendo